Hola que tal como estan chigueros y chigueras de youtube espero que se den muy bien como siempre aquí el chigueros presente con toda la manada y con toda la fuerza y la alegría para animarlos en otro video del mundo del chigueros como pueden ver pues otra vez un gameplay otra vez el chigueros juega y el dia de hoy el chigueros estará jugando el juego mas dificil del mundo o como en ingles se dice the world hardest game o necesito hablar ingles necesito hablar ingles ok no jaja bueno si pues fuera de chistes se llama the world hardest game y su traducción es el juego mas dificil del mundo bueno haré un pequeño gameplay en el nivel que voy intentare desde el primer nivel como siempre bueno lo que hay en este juego de android pues aquí abajo les dejare el link de la google play store para que puedan descargarlo si lo quieren jugar la verdad el juego es muy muy dificil ya que tienes que tocarle al puntico rojo con el dedo y deslizarlo y no dejar que ese cuadrito rojo se deje tocar de esos botoncitos azules o si no de lo contrario perderas asi que comencemos paso no paso paso no paso hágale hágale mierda el juego ya es un poquito un poco dificil ya que me toca me toca que me toca poner el dedo en el puntico rojo y se me dificulta mucho en ver pues siempre se es un poco mas facil pero aqui en android es demasiado aqui en el celular es demasiado complicado ya que no puedes ver el puntico rojo y listo es nivel 2 es algo dificil ah este es muy facil empece es algo dificil porque tienes que tienes que esquivar esos punticos puntico por puntico a cambio uno desliza el dedo rapido y gana nivel 3 bueno aca toca esperar 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 uy y aqui estamos bailando aqui estamos bailando el limbo o no se como se llamara la verdad eso bailo la lambada todo 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 no se si se llamara la lambada guay no no es lambada es limbo o lo que sea soy algo desactualizado y pa dentro nivel 4 bueno aca me toca pasar 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 y listo nivel 5 aqui bajo 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 ay casito no 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 uy 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 eso uy 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 ahí quedo ahí quedo ahí quedo fácil eso no eso no eso ay 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 casito ay por poquito por poquito no ese juego es muy difícil ay no mierda 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 eso 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 bien 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 ahí quedo quieto ahí quedo quieto ahí quedo quieto paso eso 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 bueno buena buena paso derecho y pimba nivel 6 uy este si es muy muy difícil paso 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 mierda paso 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 bajo mierda eso ay paso 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 eso paso ay maldita sea mierda eso eso bajo mierda pero porque soy tan ciego eso espacio pero porque que 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 eso 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 ajá ajá mierda eso mételo despacito mételo despacito mételo despacito mételo despacito eso despacio solo la puntita mi amor eso es una luna que es una luna generada el norte despacito despacito eso, baje despacito eso, bien 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 bajamos, ahora que bajamos eso, despacito como siempre despacito no me vayas a hacer dolor porque te mato eso, despacito Solo la puntica, te digo, no lo vayas a meter con todo, solo la puntica, no sé por qué estoy diciendo eso, que garra, bueno, sigamos, 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 esa va a venir, esa va a venir, esa va a venir, eso, mierda, 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 y más mierda, maldita sea, eso, bien, 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 eso, 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 te cago, maldita sea, no, pero por qué, no, no, eso, eso, subimos, maldita sea, eso, pajo, pero pajo, es espacio, no, maldita sea, eso, 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 maldita sea, eso, 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 maldita sea, eso, bajamos, despacio, despacio, eso, bien, 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 ¡PAPA! ¡PUTA! Mierda, 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 puta madre, eso, pero por qué, baja, pero baje despacio, huevón, eso, 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 bien, 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 eso, perfecto, 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 perfecto Paso y pimba Por fin, nivel 8 No, no, no Eso Cha, rápido, cha, mierda Cha, rápido, eso, eso Esta es la ventaja de De jugar en el celular Este jueguito Que puedes mover el Cuadradito demasiado rápido Para que no te Eso, listo Así nivel, nivel 9 Uy Ay, 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 ay Ay, ay, ay Aquí es Solo paciencia Solo Paciencia Bien, bien, bien Pero que haces esto Casito Casito Eso, bien Pero que No, pero si me había pasado Por el cuadrito verde Pero que Eso Bien, bien Eso Pero por qué La puta Eso es un Efecto Viento de paciencia Lo cual lo tengo yo Eso Eso Bien Perfecto Perfecto No se puede Mierda Se irá Ah Ya Eso Pero El puntico Va Subimos Despacio Eso Uy Casito Casito Ay Paso Por fin Nivel 10 Au ¿Qué es eso? Esta sí es muy Se ve muy difícil Ay, ay, ay Empecemos Eso Uno Mierda Ay 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 Uno Mierda Mierda Eso Mierda 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 Pero por qué Eso Eso Ay, pero la Puta madre Aquí es solo Requerimiento De paciencia Chihuahiro Cálmate Cálmate Mierda 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 Hasta el nivel 9 Llegué nomás Porque el nivel 10 Es una mierda No me imagino Los otros En serio No, la puta mierda No, en serio Ya No quiero jugar más Bueno Me relajo un poco Ah Mucho mal parido Ah Maldito juego Ah Mierda asquerosa Bueno amigos Hasta acá el video De hoy Espero que les haya gustado Mucho Este video Porque la verdad A mi no me gustó Jugar esto Esto está una mierda Esto está muy difícil Ya entiendo Por qué le decían El juego más difícil Del mundo Está muy Muy complicado En serio La verdad Y en Android Está tres veces Más complicado Porque Toca deslizar El El cuadradito Y eso Es mucho más difícil Así que bueno Hasta acá el video De hoy Espero que les haya gustado Mucho Este video Si les ha gustado Por favor Dele pulgar arriba Y compártelo Con tus amigos Y si eres nuevo En este nuevo mundo Del chibuiro Dale botón Suscribirte Para que te unas Y tengas grandes experiencias En este gran Y espectacular Mundo Del chibuiro Si tienen alguna duda Comentario Quejas Sugerencia O consejo Acerca De mi canal Puedes dejarlo Aquí abajo En la caja De comentarios Hasta acá El video De hoy Adiós De mi canal